Mírale, mírale, mírale. Venga, OVNI se está apareciendo encima del cuartel militar. Ahí está. ¿Qué es esto? Y después otro OVNI. Me cago en esos. Los OVNI. Ahora el otro que aparece pasa por encima más alto que el primero. Mira cómo se va de la derecha. Se ríen del ejército. Mira cómo se va. Y se ríen de todo Dios. Es como esos, claro que son los OVNI. Mira cómo se han marchado de la derecha. Ahora aparece otro OVNI. Pero que no se mueve de ahí. A la derecha del aparato. Ahora otro. Mira, otro OVNI. El primero y este el segundo. Este va un poco más alto que el primero. Mírale, mírale. Jo, qué vergüenza, eh. Me cago en la madre que lo parió. Mírale, mírale, mírale. El cuartel militar. Mira cómo se mete la montaña. Entre Burgos y Cantabria. Encima de la Vega de Paz. Hombre, el OVNI, eh. Mira. Para ser niña. Esto es lo que oculta el ejército. El gobierno. Los dos. Y dice Arnal que no existen. Mírale. Qué canalla. Ah, uy. Desaparecerá por ahí. No, porque iba un poco más alto. Claro, buena madre que lo parió. Ah, no, estaba por encima de las montañas. Claro, qué maravilla, eh. Las montañas. Año 99, año 2000. Año 99, año 2000. Fue una praga de ovnis encantable a los que pude grabar. Es naranja, eh. Naranja. Sí, se ve. Color butano. Sí, se ve normal. Una maravilla. No hay palabras para eso. Qué cago eso. Mira, desapareció. Mira, ya estaba en intermitencia. Desapareció. Y dale. Joder. Mira cómo se va de la montaña. Que no puede venir para acá.